Bien, aquí nos está preguntando, dice, ¿dónde quedó el jardín del Edén después que Dios sacó a Adán y a Eva? Bueno, el jardín del Edén era el medio ambiente perfecto. Hacemos que Juan Carlos no está aquí porque él no podía decir, él estuvo ahí. Bueno, el jardín del Edén era un medio ambiente perfecto. Entonces, en el momento que el hombre peca, un hombre imperfecto no podía vivir en un medio ambiente perfecto. Entonces, es lógico, ¿verdad?, que Dios los haya sacado del jardín del Edén. Y no tenemos ninguna revelación en la Biblia acerca de qué sucedió con el jardín del Edén. Lo único que sabemos es que se encontraba geográficamente en lo que ahora es la zona de Irak, en el Antiguo Testamento, Babilonia, la tierra de Sinaloa, la tierra de los caldeos. Pero tal vez desapareció ese medio ambiente porque ahí no había pecado, no había moscos, no había lluvia, no había animales ponzoñosos, etcétera, etcétera. Entonces, lo más lógico, ¿verdad?, es que Dios lo haya simplemente desaparecido. Si era un ambiente perfecto y no podía vivir el ser humano en un ambiente perfecto, ¿por qué estaba la serpiente en el ambiente perfecto? Bueno, porque Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, por ejemplo, cuando el sol sale y el sol alumbra la basura, la basura no contamina a Dios. Los rayos del sol llegan, ultravioleta, y pueden pasar por la mugre y por un basurero y nos damos cuenta que no pueden contaminar al sol. Entonces, la santidad de Dios, dice la Biblia también que en Job, Satanás se presenta delante de Dios. Y la pregunta es, ¿pero cómo puede una persona indigna o una entidad pecaminosa como Satanás o Lucifer presentarse delante de Dios? La misma pregunta le decían a Jesús, ¿cómo puede el Mesías, cómo puede decir que es hijo de Dios y abraza a las prostitutas y abraza a los pecadores? Simplemente, ¿verdad?, porque el pecado no influye en Dios, no puede emanar ninguna fuerza negativa sobre la santidad de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual Dios puede tener a Satanás en frente de él, a Lucifer en frente de él. ¿Por qué? Porque no lo contamina. El problema con nosotros es que si la fuerza espiritual no es más grande que la fuerza externa de los pecadores y tú permites que una muchacha o alguien se acerque a ti sin que tú tengas la fuerza espiritual, te contamina. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta es la razón por la cual Dios prohíbe que un cristiano se case con una no cristiana, porque en el momento en que ya lo hace, ya violó la ley de Dios, ya se está debilitando espiritualmente y el mal va a influir en esa persona más que el bien. No, porque usted cree, o sea, está bien, yo no estoy y no abogo por el matrimonio de alguien que, ¿verdad?, es no cristiano como un cristiano jamás, la palabra es clara en eso. Pero, pero vamos, se casaron los dos y no eran cristianos ni con los dos. Se convierte ella o se convierte él. Usted dice que por mantener, o sea, porque si fuera cierto, yo no sé si comparto con usted, porque quiere decir que se convierte uno los dos. Quiere decir que si el otro no se quiere convertir, van a tener que divorciarse porque esa separación tiene que existir, que es la misma que la no unión, porque si en el matrimonio influye más el del mal hacia el bien, yo creo que al revés, yo creo que influye más el del bien hacia el mal que el del mal hacia el bien. Entonces, se convierte en uno los dos, me atrevo a pensar que muy posiblemente se va a convertir el que no era cristiano, que al revés, que se va a ir al mundo el cristiano, si se convierte uno los dos en el camino. Bueno, vuelvo a repetir, ¿verdad? El momento que un muchacho, vamos a poner el caso del muchacho que es cristiano, se casa con una muchacha no cristiana. No, ahí sí está mal. O viceversa. Ahí sí está mal. Sí, los dos eran... Exacto, ya él ya transgredió una ley. Ahora, ya casados, si este muchacho o esta muchacha se arrepiente, Dios lo puede convertir para el bien. Es lo que dice Corintios 7, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, mientras ella haya, se haya arrepentido de haberse casado con él y ella comienza a seguir al señor ya casado con un incrédulo, Dios puede comenzar a trabajar indudablemente con ese marido que es incrédulo, porque dice que si él no abandona el hogar, no se pueden divorciar. Ya estamos en lo mismo. Así es. Está, está, ok. Dice aquí... Aquí nos pre... Ay, perdón. Perdón. Adelante, Roger. Perdón, Rebe. No, aquí, Paola, ¿sabes? Dice, en Ezequiel y Apocalipsis 9.4 se habla de señal, sello de Dios en la frente. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿Y por qué en la frente? Muchísimas gracias, doctor Alduzin. Si en el capítulo 8 y 9 de Ezequiel encontramos una profecía donde Dios va a juzgar a Jerusalén, pero principalmente va a juzgar a los líderes de Jerusalén, porque acordémonos que en primera de Pedro 4 dice la Biblia que el juicio antes de que Dios juzgue al mundo va a comenzar con nosotros. Tenemos que recordar esto. Vienen juicios tremendos sobre el mundo, pero estamos también en un tiempo de purificación de la iglesia. Entonces, en Ezequiel 9, dice la Biblia que Dios le dijo a los ángeles que pasaran por la ciudad, versículo 4, y les pusieron una señal a los hombres que gimen, a los que estaban realmente preocupados, dolidos, entristecidos por los pecados que había dentro del pueblo de Dios. Y a estos son a los que Dios perdonó. Esta señal que la Biblia no menciona es la palabra hebrea con T, T de Tío, A de Armando, B de Víctor, Taf. Y esta señal es interesante que en el hebreo es la palabra cruz, porque en el hebreo las mismas letras tienen un significado numérico también. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, que no es el capítulo 9, es en el capítulo 7, donde son marcados los 144.000 en la frente, la Biblia no nos dice exactamente qué clase de marca es, pero lo que podemos saber es lo siguiente. El Espíritu Santo ha trabajado de diferentes formas. En el Antiguo Testamento entraba y salía de los hombres. En el nuevo pacto ha entrado a nosotros a morar hasta el día de la resurrección. La salvación no la podemos perder, estamos sellados, la salvación es eterna, y jamás nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni hay un juicio contra nosotros de condenación por el pecado, porque Jesús ya pagó por él. Y cuando la iglesia salga antes de la tribulación, ¿qué hace Dios? Regresa otra vez con su pueblo de Israel, Romanos 9, 10 y 11. Entonces, el Espíritu Santo tiene que trabajar de manera diferente en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo lo va a hacer? Ahora ya no es el sello interno como nosotros lo tenemos, sino va a ser un sello físico externo, tal vez porque estos 144.000 van a tener la necesidad de ser reconocidos entre ellos. Pastor Carpo Carina le pregunta, ¿por qué no prospero? No sé. O sea, desgraciadamente, ¿verdad? No solamente hay que predicar. Una verdad en la Biblia llevada al extremo es una verdad inflada, y se convierte en algo que distorsiona completamente la palabra de Dios. Y claro que Dios quiere la prosperidad, dice Juan, yo quisiera que tú prosperaras en todo. Dios le dice a José, si tú meditas día y noche en este libro de la ley, serás prosperado en todo. Entonces, hay que predicar también las condiciones de la prosperidad. Entonces, esta persona que me está diciendo que no prospera, tendríamos que platicar 45 minutos, una hora, ve con tu pastor y cuéntale tu vida, ¿verdad? Si eres fiel con tus diezmos, si eres fiel con tu esposa, si eres fiel en tu trabajo, si eres una persona que pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas causales por las cuales no podríamos saber por qué no prosperas. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla, con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.